Podemos ver la distribución por fecha de inicio de síntomas para el tema de los casos confirmados y sospechosos de cómo se ha ido presentando la curva epidémica en México. Las barras donde llegan hasta el color rojo intenso son los casos que ya fueron confirmados, por lo tanto ya es la epidemia confirmada y cuál es esta tendencia que tiene en función de su presentación, pero a su vez adjuntamos barras amarillas que en su momento representan esos siete mil 588 personas que todavía están esperando una clasificación o en la mayoría de ellos un resultado y que por lo tanto significan que la tendencia todavía puede continuar o seguir en función de cómo se presenta la totalidad de la barra, o sea, la barra roja más la barra amarilla, lo cual todavía nos habla de una tendencia ascendente y que por lo tanto hay que continuar trabajando en poder hacer efectivas las intervenciones poblacionales de sana distancia para que en su momento la curva epidémica no tenga la explosividad o la velocidad de incremento que no queremos que suceda.